¡Suscríbete al canal! Es lo más presentable que les podemos presentar, valga la rebusnancia. Y vamos a aprovechar para mostrarles esta útil y linda cafetera que en esta mañana se me ha venido ordenando que le venga ofreciendo lo que viene siendo esta útil y práctica cafetera. Vea usted, lo único que tiene que hacer es echarle su respectiva agüita y luego ponerla en su base para que pase esto. ¡Ahí está! ¡Órale! ¿Van a tomar agua con Viagra? Pues no. Simple y sencillamente ya se está empezando a calentar el agüita. Así de simple es a veces la vida acá en Moscú. Amigos de la red 106.1, gracias por seguir conectados en esta travesía en Moscú. Aquí vamos en este momento y pueden observar a don Carlos Agui, Luis López. Allá al fondo viene el doctor. Viene Moy. Y vamos en lo que viene siendo un ruletero, como quien dice. Vean ustedes qué lujo de ruleteros. Este es algo así como que chácara, una cuestión así. Así es como arrancamos nuestro día. Así es como nos empezamos a desplazar. Solo con el objetivo de que usted esté conectado a toda la información de Rusa 2018. Nos estamos grabando mutuamente porque vamos saliendo de la estación que también está lejos, es la larga de esta onda. Y aquí se sigue la regla, mis queridos amigos, que usted tiene que ir aquí a la derecha porque los que van con prisa van caminando allá a la izquierda. Ellos son los que van ahí en caminaditos. Todos los que vamos aquí jateaditos, somos los araganotes que no queremos caminar. Y aquí, los que sí se van a echar su respectivo o colace. Estamos frente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Este bonito y pequeño edificio que ustedes ven ahí, pues es el Ministerio de Relaciones Exteriores, obviamente acá desde Rusia. Esta es una de las calles también transitadas y que además tiene la peculiaridad que ahí donde ustedes los ven, pues tienen esa velocidad de unos 80 a 100 kilómetros. Ahorita porque hay tráfico, pero sí ustedes los pueden ver que van rápido y por eso, por eso es de que han ideado estos pasos para los peatones por donde nos estamos acercando y que es donde la gente ingresa. Es un paso subterráneo para que puedan salir allá del otro lado. Porque sí, la velocidad que toman los vehículos aquí es masacre. Aquí no hay chance de aquí. Ay, me voy a atravesar. Sí me da tiempo. Ay, ya me eché bien. No, mejor no. Como acostumbramos, correr allá, ¿verdad? Hoy estamos ubicados en la estación de Kazán, de donde parte el tren que va rumbo hacia Saranx y hacia Ecatiremburgo. Perú es la mayoría en este sector. Yo soy un amigo mexicano. ¿Tú hablas español? Peruano. Peruano también. Quiero ver tu bandera. Ah, sí, perdón. Yo solo oiré las letras. ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Jorge, ¿qué tal es la experiencia de venir a Rusia? Muy buena, la verdad. Muy gratificante. Venga tu equipo después de tantos años en el Mundial. ¿Cuánto tiempo para llegar? Un día y medio en avión. Un día y medio en avión. ¿Y con quién vienes? Bueno, yo vení yo solo, pero acá nos vamos a encontrar un grupo de 11 amigos. Sí, qué bueno. ¿Qué piensas de tu selección después de 36 años? Increíble, la verdad. Que hayan podido clasificar. Así sea el repechaje, pero estamos acá. Muy dramático lo de Perú. Hablo en el sentido de muchos años estando ausente. ¿Y el sufrimiento con lo de Paolo Guerrero previo a este Mundial? Eso fue lo peor. Pero bueno, creo que se hizo justicia al final. ¿Cuál es tu pronóstico? Después de mucho tiempo, ¿qué piensas que pueda pasar con tu selección? Yo creo que tranquilamente podemos ganar, pero hay que jugar primero, ¿no? Bueno, toda la suerte del mundo que espera un largo viaje en tren, ¿verdad? Me toquen mi plumón para hacerme la radio, ¿no? Bueno, cuídate. Que todo salga bien. Gracias. Buenas noches y hasta la tarde. En Gómez seguimos conectados al 161 de la red. En este momento el doctor Aguilar está siendo entrevistado por una radio argentina. ¿Qué tal? Argentina es interesante porque tiene posiblemente al jugador más desequilibrante del mundo. Sin embargo, en el siglo XXI solo ha llegado una vez a semifinal. Llegó a la final de la pelea con Alemania. Argentina es siempre un caso. Y recuerdo cuando, por ejemplo, en la década de los 50 llegaron a Suecia. Y creían que porque una década antes habían terminado la máquina de líderes, las iban a culminar absolutamente. Y acabo de leer, maravilloso libro de un autor inglés que se llama Caras de Ángeles. Ángeles con caras óseas, un poco, por lo demás que hoy. Y ese trío infernal con Angelillo que ganaron el 57 del Sudamericano. Y posteriormente los matadores de Moedo, de Juan Pino Veira, de La Bajada, veo que sigue mucho el fútbol argentino. Nos gusta, en general, en Guatemala hay una tradición de fútbol argentino. Pero Argentina muchas veces no confirma lo que supuestamente son sus grandes estrellas. Ahí está, gracias. Lo dejamos entonces, profe, desde el tren de Rusia, en donde ya estamos llegando a nuestro destino, y que viene repleto de fans. ¡Hi, Germany! ¡Hi, Germany! ¿Cómo estás? Ah, hablo español, hablo español. ¿Te sientes contento? ¿Estás contento por Alemania? Sí. ¿Sí? ¿Estás contento por Alemania? Ahí también tenemos borras de... ¡Germany! ¿No es más bueno o tú? ¡Eso! Por acá también tenemos fans de Alemania. Allá tenemos belleza rusa. ¡Hi! ¡So, please love from Russia! ¡Oh, thank you! From Guatemala, thank you. Como ven, acá es un tren diferente porque está viviendo la fiesta de Rusia 2018. ¡Oh, thank you! ¡Oh, thank you!